Este reloj es el Fit 2, con él podemos contestar llamadas, podemos contestar mensajes, podemos meter cualquier cantidad de música, ya que tiene 32 GB de memoria interna. Adicional a eso, igual lo podemos sumergir, podemos vincularlo con cualquier otra marca de teléfono y la batería le dura de 10 a 14 días.